Chicos, es la hora, ¿vale? Todo por lo que hemos trabajado ha llegado el momento. Es hoy, es ahora, es en unos minutos. Es uno de esos días en los cuales, pues, básicamente podemos ganar algo muy valioso y podemos no arrepentirnos el resto de nuestra vida. ¿Vais a querer comprometeros? Sí, sí, sí. ¿Juráis que vais a ir a muerte, que os vais a sacrificar por vuestro compañero cuando llegue la ocasión porque sabéis que él va a hacer lo mismo con vosotros? Sí, sí. O nos comprometemos como equipo ahora, o básicamente moriremos como jugadores, como personas. Y ahora la pregunta es, ¿qué vais a hacer? Una ganada de pato. Una ganada de pato. Gracias a aquellos. ¿Lais? ¿Sí? Chicos. Llega el momento, somos los putos mejores y lo vamos a demostrar desde la primera reunión, ¿de acuerdo? Sí, sí. Aquí a muerte. Nos vamos a vaciar y vamos a ir con todo. ¿Estamos? Sí. Venga, 3, 2, 1, ¡bora! Por favor. Empezamos ya a abrir los mosses. Hay 55, nos van a invitar al lobby, así que básicamente tenemos unos 5 minutos para poder hablar, enfocarnos y salir al ruedo. Tenéis que tener en cuenta de que este no va a ser un partido fácil, ¿vale? Primero por nosotros y segundo por ellos. Tenerlo muy claro. Pero, como os dije, el día de hoy va a definir buena parte del objetivo. Ha llegado el partido más importante de estos 7-8 y solo quiero que mientras estemos jugando no pensemos en el resultado, no pensemos en lo que puede pasar después y solo pensemos realmente en disfrutar. Deciros que confiamos nosotros al máximo y que de esta ya no se nos va a escapar. Y sobre todo, cuando estéis jugando, pensar en lo que estáis haciendo, la confianza que tenéis, las balas que vais a dar y no penséis en nada más. No os da igual el resultado. Si jugamos a lo que tenemos que jugar, no hay nada más que decir. Lo ha dicho Sake, ¿vale? Llegar al momento más importante de la temporada y tenemos que sacar lo mejor de nosotros, ¿vale? Aquí se va a ver el carácter de cada uno y tenemos que ser inteligentes y recordar todo lo que hemos sacrificado por estar aquí y vamos a aprovechar este puto momento. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Chicos, relata. También. Vamos, chavales. Tres. Venga. Tres, dos, uno, ¡BOLOBALAS! Baroth con la kill, jugan también David y Juli que se cuelan dentro, un jugador que está bien posicionado, que es BOLO, que falla absolutamente todas las balas, David. BOLO se va a llevar la baja, ¿saben dónde está? No consiguen encontrarlo, BOLO desatado. Posición muy buena la que tiene David ahora, Gerba con la kill, también Jukanzuelo, reacciona al equipo de TCO, siguen disparando, encuentran a este pero por detrás, castiga perfectamente el señor Gerba Nubai con la última, celebra el equipo de TCO porque acaban de empatar a cuatro. Jukanzuelo, intenta plantar y lo consigue. En este caso Baroth, 40 segundos para el DT, David con la kill, David con la kill, no solo David, sino que también lo consigue el señor David con la otra. Un tres para uno, madre mía que va a ser partido para TCO, madre mía la primera sorpresa que tenemos en estas finales. Y así es como nos complicamos la vida en la National, ¿vale? Hemos perdido siete rondas seguidas, ¿vale? Como habéis podido ver, todo puede pasar en cualquier momento. Así que hemos cometido errores, evidentemente, ¿vale? Hablaremos sobre ello. Ahora tenemos otro partido a continuación. Victoria, no sé, hay sorpresas que podrían ocurrir. Tú siendo favorito, como es en un principio el equipo de Team Eretics, ¿cómo plantearías el partido, Leon? Pues yo creo que ellos ya directamente no se deberían de ver como favoritos. Simplemente jugar, saber que es ahora o nunca. Si la temporada tan buena que han hecho, que ellos no estaban conformes con esa temporada, pues se pueden ir por la puerta de atrás cayendo en la primera ronda y sería un varapalo terrible para Eretics. Han invertido mucho en este equipo. Este equipo era ganador y es ganador y necesitan sacar el mejor Eretics. O sea, no valen medias tintas ahora. Es un uno para uno. Thunder contra Baroth. Cuidado con Baroth, que es un seguro de vida en punto. Sabe perfectamente dónde viene, ha escuchado la alarma, simplemente tiene que aguantar. Ahí está Thunder asomando SMG en mano, duele importante, auge por delante. Otra vez, otra vez, otra vez, lo ha vuelto a hacer el balocida. Uno para cuatro, complicadísimo. Uno, quince por delante, el tiempo tampoco da esperanzas. Le están cortando con todo, le acaba de ver un Monty. Esto puede ser sentencia de muerte, el C4 es bueno, se lleva a Juca, que pasará por allí, señor. El golpe con el escudo de Polno. Acaba de tumbar, acaba de poner el escudo de River Eretics por delante en la serie. Así que ahora, cabeza, hemos ganado un mapa y no quiere decir nada. Vale, hay que seguir al siguiente. ¿Sí o no? Sí, sí. Vale, pero vale. Nadie para castigar por parte de Eretics. Ahora sí lo van a hacer en Barra. 3K de Saker, Rota corriendo, literalmente, Batfad. Están esperándole ya en la rotación. Estaba aguantando con todo quien. Si no, Saker, 4K del Rey sin Corona. Ahí estaba aguantándole Morcia. Saker podría ser el Epipino. Le acaba de cortar Arzul, las 15 kills no se las quita nadie. Es un K de 3, le ponen un humo, le ponen el freno. Rotación de Juca, también lo elimina. Cuidado con Arzul, aparece por la espalda, queda ahí. Yur, Batfad y Beretics. No se va a ir a la primera de cambio. No puede haber una final sin saque. K de 3K de Rey sin Corona. ¡Vamos! Y a puta. Creo que hoy es un día que básicamente es un día de tomar conclusiones, ¿vale? Sobre lo que ha pasado. O sea, hemos sacado un poco de ambas versiones. Me alegro de haber perdido hoy el primer partido, sinceramente. Sinceramente me alegro porque es un golpe de ¡pum! Vuelve a la tierra. Como no juegas como sabemos, vas a tomar por culo. Yo creo que tenemos que jugar todos los partidos que ganan como este porque al final hay que ganar a todos. O sea, da igual que no podamos fallar. Prefiero fallar ahora al principio y no fallar cuando estemos en semis, que ahí no tienes margen. Ahí fallas y fallas. Sí, aquí está la posibilidad. Sabemos dónde hemos estado de abajo con el otro partido. Lo malo es que podemos llegar a ser y mejor saberlo ahora, tener otra oportunidad y si nos ganan, que nos ganen, pero no porque no juguemos como siempre y como sabemos. Seguimos con este cuarto día de las finales de Spain Nationals para ver otro partidazo más. Último partido de fase de grupos. Un botrés que arranca en Oregón. Lo hacemos ya mismo. Aguantando Scar Puerma y avanza capitado desde la zona de nevera. No le vio por segundos. Tienen que moverse. Cinco segundos. No pueden plantar. Le pican desde Nexo para el primero. Se queda detrás de la lavadora. No sabe dónde está ahora. Sí, se lo va a hacer, se lo va a hacer, se lo va a hacer una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. No es humano, no es humano, es un robot. Curibot. Qué ronda más rápida. Varoth plantando, Curi mirando. Once kills para Curibot. Tiene que hacer el clad. Busca la primera. No. Este mapa que se iba a acabar aquí, este mapa que se acaba con este intento de Rush. Lo vuelve a intentar, ese armario que parece no darle el wallbang porque es polo y está totalmente íntegro de vida. Hay una cobertura perfecta de tres puntas por parte de Timeretics, uno en Master, otro en cada uno de los puntos de bomba. Ronda inicial, en ataque, con más valor para el equipo de Timeretics. Uno para tres que se queda, Saki va a plantar nao. Tiene que llegar el apoyo por parte del de Santander. Cinco segundos por delante, va a intentar hacerla agresiva. Senax en contra, tiempo en contra. Se le puede escapar en el mapa Timeretics. Pueden perder su elección, pueden llevarnos al café. La magia ya la tenemos, lo diría Bytomi a su mano. Y nadie en la zona de cerdo. Pueden mirar y se da que son calma. Dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Jucadando algo de info. Se vuelve loco Saki. Madre mía, y esto es mapa para TCO. Da la sorpresa otra vez. Consigue ganarle un mapa a Timeretics y nos iremos al tercer mapa. Se va a llevar el trado de polo. No aguanta, se meten puros. Quiere tomarse un leño como Naigal entrando hacia la zona de nuevo David. Solo queda Curi. Es una situación de uno para dos, pero el clutch mal lo puede hacer. Ya se lleva la primera, queda al control. ¡Y madre mía! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero qué has hecho, Curimo! ¡Curi! ¡Por favor! Haciendo posible lo imposible, haciendo el sueño. Entonces para cuatro, bien Saki entrando y limpiando justo la mira que ahora juega a su favor. El trado de Ocaso lo va a llevar de nuevo el de Santander. Esta vez sí, este sí. Culi que va a tener que clashear, busca una más. Está en minoría como ha estado Timeretics pero al final se lo lleva como diría Chuty el talento se impone a lo que quiere la mayoría estará Timeretics en semis. Pero, o sea, esto no puede pasar mañana. No puede pasar mañana porque podría haber sido mucho más fácil de lo que ha sido y hemos sudado de cojones. Mañana, al igual que TSEO, pues Electrify, que es nuestro próximo objetivo, grabároslo a fuego, ¿vale? Eh, puede hacer lo mismo. De cara a mañana, fundamental, ¿vale? Para mí, el Villa que hemos jugado hoy, ¿vale? Tiene que quedar muy claro y tiene que quedar la lección aprendida de cara a lo que queda de torno. Porque si hacemos la lectura adecuada del Villa, vale su precio oro, ¿vale? Para que no se repita. Un paso más cerca. Vamos, un último grupo. Pólvora. Venga. ¡Tres, dos, uno, ¡Pólvora! ¡Va! Han tenido que sufrir para estar hasta aquí, pero eso les ha curtido aún más, Kuribo, Juca, Baron Polo y Saque, que vienen a dar desde luego la campanada y volver a colocarles en la quiniela de favoritos. ¿Saben lo que es estar ganando este equipo de Electrify? Quieren repetirlo también en estas finales. Uno contra cuatro, control del Sedax de Juca. ¡Le pusea! Juca es un jugador que en este tipo de situaciones te puede hacer milagros, pero Welch empieza a plantar. Tres segundos, Ross. Esta plantada que va a ser efectuada, va a cortarla. ¡No planta, no planta Welch! ¡No planta Welch! ¡No planta Welch! ¡Nos tira Juca a la cámara! Ya lo hemos visto más de una vez. Kuribo con la kill de Juampa sigue aguantando. Dos contra dos. Hay un puseo, está viendo la info, no es HighQ, está viendo mil cosas. Entre otras cosas, Kuribo no saque una cabeza, otra kill más. El equipo de Team Electrics que consigue este mapa de Villas. Lo termina de encerrar, la kill que se la lleva con total tranquilidad. También lo han conseguido una Jota que tiene que hacer un ace para terminar en esta ronda. Consigue también encontrar la posición de Kuribo. La kill es buena, la pistola para encontrarse. ¡Otra más! Va a caer Juca. Jota a cinco puntos de vida. Por lo que está con vida, la kill de nuestros compañeros micrófonos. El equipo de Team Electrics que los salva. Paro con la doble. Se queda Jota con Misión Imposible. Encuentra a Juca, pero la kill que favorece a Team Electrics lo celebran los herejes. Team Electrics se jugará mañana en la gran final. Bueno, estas semifinales contra Electify, la verdad que el balance del equipo ha sido positivo. No hasta el punto que me gustaría, por decirlo de alguna manera, porque sí que ha habido situaciones que sabemos de sobre lidiar con ellas y nos ha costado un poco manejarlas cuando estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Bueno, al final la afrontamos como realmente el partido en el que tenemos que dejarnos la piel, literal. No queda otra porque ya realmente es a todo o nada. Puede ser el fin o puede ser el principio de una aventura muy bonita. Con muchas ganas, con tranquilidad, ya ojalá sea ya la hora para poder jugar y a disfrutar que en unas finales no se juegan siempre. Y cuando os miro la cara, ¿vale? Que ahora os veo las caras y realmente digo joder, yo pues soy muy viejo, no puedo convenceros de que de que hagáis lo que os he pedido durante todo el año, todos los objetivos que hemos estado trabajando, ¿vale? Por eso, hoy, cuando tengamos situaciones difíciles que nos van a poner situaciones difíciles, tenemos que decir, ojo, siempre puedo hacer un poquito más. Es la hora, ¿vale? Todo por lo que hemos trabajado ha llegado el momento. Dicen que el talento llama al talento y estos cinco que recibieron la llamada, se reunieron para formar los Vengadores, este proyectazo de Timerethics que hoy culmina una temporada de ensueño, delante, tienen un equipo que quiere cumplir los suyos, Movistar Raiders. Dos, uno, VOLORA! Quedan 10 segundos, Wesker que tiene que entrar, saque el espera desde la zona de control, controlando el Sedax, se levanta, se la pega, Wesker lo celebra, 6 a 0, se quedan para intentar llegar, 25 segundos de emoción, 25 segundos para que intente sacar la ronda Movistar Raiders, otro humito más hacia la zona, pusea side, de pies, como le cortan la doble de Timerethics, primer mapa que cierran ellos, 1-0 en la serie. Y el call que acaba de recibir Juca es que Wesker ha hecho mucho ruido, Villordo que termina cayendo, le ha caído, creo que la explosión de un C4 le saque y lo ha dejado injured en el suelo, 10 segundos, tiene que busear, saque el vuelo con las kills, da que hace el refrag, dos contra tres, esto que podría marcharse para el equipo de Timerethics, va a caer definitivamente también el señor Stein, Eretics que levantan, empatan a 4-0. Y Curibo que encuentra también a Villordo, va a caer en side a manos de Baroz, encuentran también a Fosquito, lo hace Juca, se queda en solitario Darkin, modo clutch, modo de intentar levantar al equipo, secuela por la abertura, le terminan eliminando, 2-0 Eretics que va a ganar este partido. Ahora mismo Eretics está corriendo hacia la victoria, hacia Challenger League y lo que tiene que hacer el equipo de Movistar Raiders es clavarle la zancadilla y pararle en seco. Si el siguiente mapa lo gana el equipo de Eretics, esto se termina. Han sido capaces de encontrar todos los ángulos, hay el equipo de Eretics, Wesker que se encuentra completamente injured, lo termina de arrematar, Baroz con SP, puede Zofial retake, se antoja muy complicado ahora mismo. Y el tiempo que corre en contra sumaba a Darkin, sabían dónde estaba, lo acaba cerrando el equipo de Eretics, ronda para los NG's, primera del mapa de Consulado que quieren cerrar aquí la final. Sedax que dejó tirado en su muerte, este pillordo en la escalera de Amarillas, puede hacer el retake, no sé si lo saben, no quedan Pepos en Darkin, 20 segundos y la puede liar Francesc, puede volver a ser el héroe, se la pega a uno, se la pega a otro, ¡Francésk, Francesc! MVP de las finales de la temporada pasada, quiero repetir, ¡Francésk, Francesc! ¡Dónde está por delante! Caen humos ya por parte de Kuriboka, Injur Polo, podría ser la ronda de remontada para el Capi, que tiene el cero del carro o Capitán, mi Capitán, Wesker sobre Polo, de jugador con experiencia a otro más, que tiene la plantada, esto puede ser clave Adonai, de momento es, situación complicadísima, ha caído hace cuatro polos, no pueden plantar, Kuriboka la kill de Darkin, cuatro parados, otra vez, ¡Ah, el aplazado! ¡Otra vez! ¡No puede ser, Keireth! ¡Y victoria para el G-Bone! ¡Y piquea! ¡León que asoma! ¡Menos de medio! ¡Sedax asoma! ¡Se va a llevar un ojo! ¡Puya por el segundo! ¡Saca la escopeta! ¡Se lo lleva Polo! ¡Y campeones! ¡Campeones! 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 ¡Movistar Raiders! ¡Que se llevan a copa! Finalísima de Rainbow Six Space Nationals Existence contra Movistar Raiders Otra para hooka ¡Siempre para hooka! ¡Vuen MVP! ¡Tenemos campeón! ¡Tenemos campeón! ¡Vaya narices que le ha hecho a Dos Saki y ya lo vemos en pantalla! Cállate y ya... Parados. Otra vez más. Ahora tienen que remontar los fosquito y Wesker acaba cayendo. Planta fosquito. Los costan. Tienen que rotar. Saki Balos para cerrar. Lo van a hacer. Se la van a hacer... ¡Está así! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Hostia ya! Subid los moses, por favor. Sí, sí. Realmente el momento que gané no me acordé a nadie. Solo me acordaba realmente de todo lo mal que le he pasado, todo lo que he sufrido, toda la gente que he apartado de mi vida para conseguir mis objetivos. Yo realmente no le deseo mi trayectoria a nadie. El transcurso de estos cuatro años ha sido aprendizaje tras aprendizaje, por no decir hostia tras hostia. Soy quien soy hoy por toda esa gente que no creyó en mí, que me puso palos en el camino. ¡Chicos, chicos! ¡Vamos a Europa! ¡Vamos! ¡De Europa! ¡Vamos! A tres putos mapas de retirarme, ¡me cago en Dios! Es que iba a poner una segunda, ¿por qué es eso? En la mesa de Pueblo no se ha demostrado, pero bueno... Si no se ha reventado hoy, le ha reventado la mesa. Ya sabes cómo es. Quiero decir una cosa y que este título también forma parte de Choi, que ha sido una persona muy importante en la liga, en el desarrollo del equipo y que también cuente que este título cuenta también para su vitrina, ¿vale? Te quiero mucho, tío. Simplemente me gustaría decir dos palabras. Hemos ganado estas finales y a mí, personalmente, me hace mucha ilusión por sake. Creo que se lo merecía hacía mucho tiempo y eso. O sea, me emociono porque creo que se lo merecía hacía mucho tiempo. Y nada. Gracias, tío. Creo que... Perdón. Creo que es un luchador y se lo merecía más que nadie. Y nada, muy contentos del equipo y ahora... Ya no puedo hablar más, perdón. Nada, muy contentos y... Y eso. Que vamos a demostrar en Europa todo lo que podemos. Y nada, que gracias por el apoyo, chicos. Ya está. ¡Adiós! Yo nunca me he creído bueno ni me he creído más que nadie. Al día de hoy tampoco me lo creo. Pero sí que he encontrado cuatro personas que creen en mí y al fin y al cabo lo que me ha hecho es darme más fuerza para quizás esas carencias que tenía que desaparezcan y solo busco ganar. O sea, me da igual el rival, me da igual que sea la Liga Nacional, me da igual que sea la Challenger, quiero ganar todo ya, desde ya. O sea, quiero no perder nunca más. O sea, no quiero volver a tener la sensación de perder.